Queridos hermanos, una forma de leer los Evangelios y que nos puede ayudar mucho en nuestra vida espiritual es fijarnos en las miradas de Jesús. Podemos ir recorriendo la vida de Jesús y fijarnos en cómo son sus miradas. Por ejemplo, Jesús miraba con ternura a su Madre Santísima la Virgen. Jesús miró con misericordia a Leví, a Saqueo, a la prostituta, a la adúltera, a Pedro. Pero hoy en el Evangelio aparece también una mirada de Jesús que conviene meditar, conviene reflexionar. Si hemos estado atentos al Evangelio, se nos dice que Jesús miró con indignación a los fariseos. ¿Cómo miró Jesús a los fariseos? Con indignación. ¿Por qué? Vamos a meternos en la escena del Evangelio de hoy. Estamos en la sinagoga. Es el día sábado, día sagrado para los judíos. Jesús está en la sinagoga y se da cuenta que hay un hombre que tiene parálisis en su brazo. Un hombre enfermo. Y Jesús le dice, levántate, ponte en medio. Y Jesús lanza esta pregunta. ¿Qué debemos hacer el día sábado? ¿El bien o el mal? Y hace esa pregunta porque los fariseos están esperando que Jesús sane a ese enfermo para criticarlo. Porque si Jesús sana a ese enfermo, está quebrantando el día sábado. Por eso Jesús los miró con indignación. Jesús miró con indignación a los fariseos, dice el Evangelio, porque tenían sus corazones endurecidos. De hecho, Jesús sana a este hombre enfermo. ¿Y qué hacen los fariseos? ¿Se alegraron? No. Dice el Evangelio que salieron y se unieron con los herodianos para ver cómo acabar con Jesús. Queridos hermanos, Jesús nos mira con indignación si nosotros tenemos un corazón endurecido. Y por eso es importante hacer examen de conciencia. ¿Cómo está mi corazón? Un corazón endurecido implica tener un corazón como el de un fariseo. Y para ello, tres preguntas fundamentales. Primera pregunta, ¿me alegro ante el bien de los demás? Porque si no me alegro ante el bien de los demás, tengo un corazón endurecido. Cuando yo no me alegro ante el bien del otro, viene un cortejo de pecados, la envidia, los resentimientos, las rencillas, los celos, e incluso el odio. Segunda pregunta, ¿me considero superior a los demás? Porque si me considero superior a los demás, como pasaba con los fariseos, tengo un corazón endurecido. Todos somos pecadores. Erradiquemos de nuestra vida ese complejo de superioridad. Tercera pregunta, ¿me estoy convirtiendo o me creo perfecto? Porque si yo me creo perfecto, como pasaba con los fariseos, tengo un corazón endurecido. Y fíjense que los fariseos practicaban su fe. De hecho, el Evangelio de hoy nos habla de que estaban dentro de la sinagoga. En la sinagoga se iba a escuchar la palabra de Dios. Pero a pesar de que los fariseos practicaban su fe, el corazón no cambiaba. Era un corazón endurecido. Queridos hermanos, ¿cómo nos mira Jesús cuando nuestro corazón está endurecido? Con indignación. ¿Quieres que Jesús te mire con indignación? ¿Sí o no? No. Cambia tu corazón. Alégrate ante el bien del otro. No te creas superior al otro. Conviértete. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que abra nuestros corazones a la gracia de Cristo para que acogiendo la gracia de Cristo nos convirtamos de verdad y no tengamos un corazón como el de un fariseo, un corazón de piedra. Que así sea.